No descuides el don que hay en ti. Utiliza tus talentos en recrearte mental y espiritualmente para seguir abriéndote oportunidades. Y si es necesario, construye tú esa oportunidad. No te desenfoques, distrayéndote en lo trivial y pasajero. Este mundo está lleno de trampas, pero también de innumerables bendiciones que el Creador ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Por eso te digo cada día, sé sabio y concéntrate solo en lo bueno. El resto, solo obsérvalo. Y si no es para edificación, abstente de ello y persevera en tu accionar, involucrándote en cuanto tenga que ver con el bien de tu prójimo. Amigo y amiga, te digo algo que tienes que tener muy en cuenta. No siempre percibimos las cosas como son, porque lo que asimilamos pasa por el filtro de nuestra matriz emocional y mental. Yo estoy siempre con vosotros. ¿Quién dijo esta frase? Jesús dijo, yo estoy siempre con vosotros. Es decir, significa que cuando buscas a Dios, Él está en tu mirada, más cerca de ti que tú mismo. Por eso se hace interesante cultivar la percepción. Cultiva la percepción. El mundo que vivimos no es solamente lo que vemos, sino lo que percibimos. Yo vivo en esta ciudad y aprovecho a grabar el canto de los pájaros o grabo las ardillas, grabo los peces debajo del agua, grabo el camino de la hormiga, tomo fotografías a las flores, grabo los árboles, las flores, voy cultivando la percepción. Es decir, el descubrimiento de todo lo extraordinario que nos rodea tiene que ir sí o sí acompañado de la percepción. Si eres consciente de lo que estás haciendo, entonces tienes una perspectiva de ti mismo. Y si eres consciente de lo que las demás personas están haciendo, te vuelves más objetivo para con ellos. El hecho es andar. El hecho es caminar. El hecho es no detenernos. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo imaginan que llegué hasta aquí en mi vida? Yo vengo de un lugar muy lejano de la ciudad donde vivo hoy. Yo me veo siempre en cada uno de mis oyentes. porque para mí no hay distancia. Porque antes de estar frente al micrófono de una estación de radio, fui oyente y dentro de mí habita siempre el poder estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!